Se siente bien el saber que nos escogieron como líderes porque hemos trabajado bastante duro durante varios años, desde capacitándonos hasta trabajando en el campo, haciendo, sembrando todo lo que van a comer las cabras, todo el cuido que ellas han recibido. Creo que representa como la responsabilidad porque estos son como animales vivos y no es que el colegio los tiene, es de nosotros. De hecho es un honor poder trabajar con los animalitos, aprender de ellos, cuidarlos cuando están enfermos. Es muy divertido y me gusta mucho porque se puede aplicar en cualquier situación en el futuro. El ser nombrado de los líderes de la ruralidad es algo que uno puede ver, uno está sacado del esfuerzo que uno ha hecho, también el esfuerzo que ha hecho los compañeros. Es bastante complicado, de hecho a partir del quinto año ya se comienza a complicar un poquito bastante, porque toda la parte académica a veces cuesta ponerse al día porque sabemos que tenemos que agarrar unas cuantas lecciones en la mañana para poder ordeñar y dar de alimentar a las cabras, entonces obviamente se nos complica bastantito, pero la mayoría estamos como bastante comprometidos con el proyecto y al introducir nuevos estudiantes de séptimo y octavo y noveno que son como, por así decirlo, quienes tienen más chancecito, pues obviamente se nos facilita un poquito más. En toda la parte de datos, entonces sí, después del colegio utilizamos, bueno, tiempo obviamente para poder hacer todos los datos en computadora y que sea mucho más fácil. Si se utiliza, como decirlo, si utilizamos redes sociales, entonces también aparte hay que hay que destacar tiempo para eso. Entonces hay unas personas que se encargan de las redes sociales, otra persona se encarga de la parte de actas, de la parte administrativa, otra persona se encarga de ver cómo están las cabras, cuánto están produciendo, si bajó la producción y por qué bajó la producción, y ya el resto, todos nos encargamos de la parte de campo. El reto principal es producción y bueno, que los animalitos estén sanos, pero cada vez que aprendemos más y más veo que hay muchas cosas para mejorar, pero vamos pasito a pasito, que hay que reparar esto, o tal vez ponemos los comederos afuera, o que limpiemos todo bien, o que las tenemos que desparasitar, y todo eso, solo tenemos que hacerlo lentamente, pero bien hecho. Eso es el intento. El mayor reto que tuvimos fue la primera vez, digamos, de mi parte, que sentí, fue la primera vez que trajeron las cabras. Como no habíamos convivido mucho con ellas todavía, la alimentación que nos tocó ir a buscar, comenzar a sembrar la caña, dar silo, y todas las cosas, el alimento. El proyecto es para que la gente se meta y que les guste. Pues aquí en los que estamos es porque nos gusta, no es por convivencia. Bueno, la verdad, ha sido una experiencia súper bonita. Conocer sobre las cabras y el procedimiento ha sido súper, la verdad. Significa demasiado, bastante para mí, más para mi futuro. Con la leche, pues, lo que hacemos es ordeñar, ¿verdad? Pasteurizar, lo pasteurizamos en el mismo colegio. Nosotros mismos hacemos la pasteurización. Igual que con el queso, nosotros mismos hacemos el queso y hacemos la venta. Normalmente son personas de la comunidad porque, como te digo, no tenemos suficiente leche para abastecer a lugares más grandes. Cabras que no sean de, como puras ni nada, pero que sean fuertes, resistentes y productoras. Creo que lo que queremos más que todo es leche y productos lecheras y compartir con los demás que la leche de cabra no es más feo, es algo muy bonito y la cabra es bonita. El sueño es compartir lo bueno que es la cabra. Y que el producto sea más reconocido, siento yo, pues, obviamente, el cuidado más de las cabras. Y este es mi último año y yo espero que los que quedan les vaya súper bien. Siempre, desde pequeño, quise estudiar agronomía. Y cuando comencé con el CAT y con el ICA, me impulsó más a querer sacar este agropecuario más. Sí, claro. La mayoría, bueno, ya dos personas que estaban en el club salieron del colegio. Hay una muchacha que está estudiando para ingeniera agrónoma y la mayoría vamos por ese rumbo. Habemos bastantes muchachas en el club, entonces la mayoría de ellas dicen que sí, y que les gustaría trabajar en algo o estudiar algo respecto a esto. Porque sí, claro, nos interesamos muchísimo. Me gustaría estar así, como estoy ahorita, pero con más animales, tener una semigrante. Nosotros vemos este proyecto ya mucho más adelante, logrando abastecer supermercados, quizás de ahí de la zona, más adelante a hoteles o restaurantes que necesiten. La mayoría de los del club quieren tener su propio negocio, entonces, sí, claro, todos estamos en ese proceso de aprender ahora y más adelante aplicarlo para poder abastecer a lugares más grandes. El CONAC, los clubes 4S con Doña Alexandra, el ICA, el CATI, todos ellos, pues obviamente sin su apoyo no hubiéramos podido hacer mucho, ya que el CATI fue quien nos capacitó, los clubes 4S pues nos han ayudado un montón, el CONAC, el ICA también nos ha capacitado en la parte empresarial y en la parte de drones, digamos, de tecnología, pues sí, obviamente hubiese sido muchísimo más difícil si no hubiéramos tenido tanto apoyo, pero gracias a ellos hemos logrado hacer todo lo que teníamos planeado y aún estamos mejorando. Que el proyecto se largara y que muchos más estudiantes que vienen tengan la experiencia de poder convivir con lo que nosotros pudimos haber aprendido. Entonces el gol es sacar lo más importante para este proyecto, hacer presentaciones a varios chiquillos y para que les interesa enseñarles las cabras para que cuando salgamos ya tenemos otra generación de personas que son bien educadas. Pero sí considero que seguir adelante, seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque por eso lo estamos haciendo muy bien. Gracias por ver el video.